Aprontémonos a sorprendernos y tomemos la actitud de detectives en la escena de un crimen. Atentos a las pistas que nos da el narrador, quien nos cuenta la historia. Y cuidado, que si nos perdemos algún detalle, algo quedará por ahí perdido. ¿Estás atento? En un cuento, nada de lo que se dice sobra. Es una narración breve que debe mantener la tensión, la intriga. Esa es su principal característica. Comienza el reto. No te pierdas nada. ¡Ah! Me olvidaba de algo más. La palabra idiota refiere a una enfermedad con diferentes grados que limita seriamente las capacidades mentales. No está empleada en la obra como un insulto, aunque para muchos oyentes de distintas edades, quizás no adolescentes suene así. A ustedes no les va a suceder, pero para nosotros superar el significado que asociamos a la palabra es una barrera importante, porque la conocemos y la hemos dicho o escuchado con otro uso. Simple muestra de que las diferencias crean siempre retos o ayudan a ver el mundo más amplio. Depende de todos. Comencemos, detectives. Iremos intercalando el cuento con preguntas y explicaciones. Realizaremos lo que se llama una lectura comentada. ¡Suerte en su investigación! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!